En un mundo donde el poder no es todo Ellos son los más famosos de la televisión ¿Querían noticias? Ahora ya las tienen Buenas noches mi amor Buenas noches tesoro Yo puesto por la pareja El matrimonio entre Martín y Sol es una marca registrada Sol, la mujer que todos quisieran tener Yo soy capaz de decir por ti cualquier cosa Tu hijo es un sueño que es genial Y la tía está más buena Y todos Pero Martín Gómez Lo mío es lo central Lo tuyo es un acompañamiento, un aguarnicio No te voy a dar para siempre tesoro Ay, bruja La estrella por la que muchos se pelean A mí en mi canal lo único que nos interesa es Martín Gómez Está decidido, voy a firmar con una división No te das cuenta de que niñes quiero usarte para destruirme Unos darán lo que sea por conseguirlo Si Martín no es mío, no va a ser nadie Te tengo que recordar que fui yo quien te hice No le veo nada a nadie menos a ti Otros harán cualquier conca por retenerlo Brumate, me acabo de matar al hombre más famoso del país Pero en este canal nadie es imprescindible Nadie puede saber lo que está pasando ¿Qué cosa crees que voy a permitir que la perra de niña se entere para que nos aniquile? Un golpe de suerte ¿Estás bien? Yo tuve la culpa que lo sé si mirá Nadie te ha dicho que eres igualdito a Martín Gómez Puede cambiarle la vida a cualquiera Te voy a ofrecer la oportunidad de interpretar el mejor papel de tu vida ¿De qué se trata? Reemplazar a Martín Gómez sin que nadie se entere ni lo note Convertir a un actor desempleado en el hombre más cotizado de las noticias Amanda, ¿qué tal? Increíble Quería y noticias Ahora ya las tiene Martín, bienvenido Eres el hombre más famoso del país Todos los fans te adoran Cada cosa que hago sale prácticamente en cadena nacional Te extraño mucho, Tisora Yo también Sin embargo, no todo lo que brilla es oro Bienvenido a casa, mi amor Ahora su fortuna será el inicio de su desgracia Me traicionaste Fuiste a su cómplice para dejarme mal para afectar a todos los medios del país Eres un traidor, igual que él Y me voy a parar hasta destruirte Cuando Martín se descuide, ahí te saca Lo aniquilamos Buenos días, Tisora Eres tan hermoso Buenos días, mi amor Ay, Martín, Martín, tranquilo Sáqueme, Martín, por favor Y mis subproducciones De la mano con frecuencia latina Traen la más ambiciosa realización En estas cuatro paredes mando yo No voy a volver a caer en tus manipulaciones, ¿me entendiste? Te refongan brindis Ay, un brindis Gracias Con estas luces y estas cámaras se ve todo Tengo que taparte Por favor A ti te va a ayudar muchísimo ¿A qué? A que no se me noten las arrugazas Ay, qué delicado que eres tan malo Me encanta trabajar acá Pues las mujeres tienen como poder de decisión Lo que te hagas el macho, se te nota Maricona Desde este lunes a las nueve de la noche ¿Sabes qué? Tenemos que irnos por lo menos un fin de semana a la playa Uno ¿De verdad lo necesitas? Yo te necesito a ti Asquerosos Ven a conocer la televisión por dentro Vas a ver cuatro puntos más de rating Los exitosos goles ¡Vamos, chicos! Una serie que da noticia Chicos, macho, 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 macho ¿Compare cuánto gol no alianza? Uno, cero, gol de montaje Son la madre y papá, chicos, relájense En Frecuencia Latina En Frecuencia Latina